Vamos a seguirle dando entonces, ya se detienen, uff, estuvo un poco agotador, ¿verdad? Bueno, pies juntitos, inhalo y exhalo, manos hacia arriba y exhalo, manos hacia los costados, vamos a comenzar a hacer hombros hacia atrás. Hombros hacia adelante. Vamos a levantar las manos hacia arriba y aquí vamos a bajar manita derecha, tomo con la derecha mi codo o mi tríceps, mi tríceps es este, así que jalo y... me quedo. Manitas hacia arriba y inhalo, ahora mando manita izquierda hacia atrás y tiro. Suelto, inhalo y exhalo. Ahora lo que vamos a hacer, manita derecha hacia adelante, acerco, tomo con la izquierda y... acerco hacia mí. Suelto, abro brazos y acerco el izquierdo y jalo aquí con mi brazo derecho. abro brazos, panos en la cintura, abro piernas a lo ancho de mis caderas. Comienzo a hacer círculos. Comienzo a hacer círculos. Hacia la derecha. Abro brazo. Se lo primero. Abro brazos. Vamos a realizar círculos. Abro brazos. Muy bien, vamos a poner piernas juntas, y vamos a, no más cuida que no estén tocándose tus, aquí tus piernos, que no te, que no te duela ni nada, los huesitos que tenemos ahí, pues cuidado, ¿no? Vamos a estar así, y nos vamos a agachar tomando aquí nuestra, nuestras rodillas. Estamos así, ¿no? Y vamos a bajar, y subo, flexiono, estiro mis piernas, pero no las estiro derechitas, sino que se queden un poquito flexionadas, muy bien, y vuelvo a bajar, y subo. Bajo, y subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Ya, muy bien esa espalda, la espalda no estén así. Listo. Para abrir ahora las piernas, a lo ancho de sus caderas, nuevo, de su cadera. Y vamos a poner otra vez manitas aquí en la rodilla, y vamos a hacer lo mismo, y subir, ¿ok? Vamos. Y uno más, y te vas a quedar de esta manera, aquí, con tus peras flexionadas. Y ya has empezado aquí a sentir en los cuádriceps, por ahí arribita, en tus rodillas. Tienes que sentir así, hasta un alto, un calentamiento, ¿no? Y subo lentamente. Y nada, exhalas. Y vamos a abrir ahora las piernas un poquito, ahora sí que más ancho de tu cadera, ¿no? Y los, los talones van hacia adentro, y los dedos de los pies hacia afuera, chequen como lo tengo yo, chequen como lo tienen ustedes en el tapete, muy bien. Y lo que vamos a hacer, puedes bajar con tus manos aquí, vamos a bajar de nuevo, muy bien. Vamos a trabajar un poquito las piernas el día de hoy. Y, porque me tocaba pierda en el gimnasio y no fui, así que hice un poquito aquí en la casa. Y voy a continuar aquí un poquito, complementándolo con yoga, muy bien. Entonces, estamos así, vamos a hacer la sentadilla sumo. Y, pero complementándolo con el yoga, ¿no? Pueden poner sus manitas de esta manera. A ver, por aquí enfrente se les facilita más fácil a ustedes. Pero juntos que vamos, o aquí en el cinturón, o en la rodilla, o te quedas así, ¿no? Juntos que bajas, ya puede ser así, o así, o así. Ahí como, como sientas tú, ¿no? Y subes, ¿no? Y trata de que cuando estás bajando, que estás así, en tu sentadilla sumo, muy a gusto. Bajas. Pero trata de que, en vez de que estés así para, trata de. Entonces, parda. Pones la derecha muy bien. Y subo. Y bajo de nuevo, y me quedo. Y subo. Y bajo de nuevo. Inhalo y exhalo, y voy a subir. Bajo. Seis. Siete. Ocho. Trata de bajar un poquito más. Nueve. Diez. Y aquí me quedo en el diez, ¿ok? Vamos a contar. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Subo. Muy bien. Excelente. Continuamos. Piedras juntas. Inhalo y exhalo. Manitas hacia arriba. Arqueo mi espalda y exhalo. Manitas en el tapete. Mando pierna derecha, izquierda, hacia atrás. Me queda en plancha o en tabla. Ya que no estén así. Tienen que estar derechito totalmente. Bajo, rodillas y el desempenes tocan mi tapete. Voy a hacer el chaturán de abajo con mis brazos pegados a mi cuerpo. No para afuera, sino para adentro. Y subo. Mi perro boca arriba. Y aquí continúan mis brazos pegados a mi cuerpo. Saca en el pecho. Los hombros en vez de tenerlos aquí. Acérquenlos a los lados, el pecho hacia enfrente. Entonces adelante. Y nos damos al perro boca abajo. 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 Volteo a ver mis palmas. Y mando mi pierna derecha e izquierda hacia adelante o camino. Estiro piernitas. Bajo cabeza. Miro hacia adelante. Bajo cabecita. Y manos hacia arriba. y exhalo inhalo manos hacia arriba y exhalo bajo mis manos y nada voltea a ver hacia adelante suelto mi cabeza de nuevo mando mi pierna izquierda hacia atrás y la derecha me quedo tabla bajo rodillas mi empene toca mis, mi empene, mi tapete y bajo con mis brazos hacia mi cuerpo, hacia adentro, así, ¿no? hacia los lados, vámonos y perro boca arriba, me voy a quedar cuido mis hombros que no estén ahí tocando mis orejas es como si te dijeran, párate derechito cuando estés parado pero ahora sí que estás en esta posición, pues aquí también lo mismo, va a estar así poner te derechito, pero un perro boca arriba y perro boca abajo volteo a ver mis manos y flexiono piernitas y voy mandando la izquierda en medio y cambio también la derecha hacia adelante suelto mi cabeza inhalo y exhalo mi mirada hacia adelante mi espalda derechita, bajo cabeza inhalo, subo manos hacia arriba y exhalo manos hacia los costados vamos vamos a hacerlo de nuevo, muy bien manos hacia arriba manos hacia el tapete inhalo y exhalo volteo hacia adelante bajo cabeza mando pierna derecha e izquierda hacia atrás me quedo en tabla voy a hacer el chaturanga perro boca arriba perro boca abajo inhalas y exhalas volteas a ver palmas y flexionas poquito y mandas tu pierna derecha hacia adelante y de izquierda también suelto mi cabeza volteo hacia adelante exhalo, bajo mi cabeza manos hacia arriba exhalo y exhalo manos hacia arriba inhalo exhalo manos hacia el tapete inhalo volteo a ver hacia adelante exhalo bajo mi cabeza mando mi pierna izquierda y derecha hacia atrás estamos en plancha bajo rodillas saturanga saturanga y perro boca arriba perro boca abajo volteo a ver palmas manos manos volteo a ver en medio y ahí visualizo que mi pierna izquierda va a llegar ahí en medio y llega a la derecha también suelto mi cabeza inhalo mi mirada hacia adelante y exhalo bajo mi cabeza manos hacia arriba y exhalo muy bien hemos hecho dos saludos al sol nos falta otro nos falta otro para continuar muy bien esto que estamos haciendo son saludos al sol la otra vez hicimos unos 50 porque fue al equinoccio de primavera que son 108 saludos 108 saludos al sol de estos de los últimos que estamos haciendo son los que hicimos allá saludos al sol A porque hay B también luego en otra clase será O no aunque ya se va a ser puesto también ¿verdad? pero por lo general lo pongo y no les digo si es saludos al sol saludos al sol B pero esta vez estamos haciendo el saludos al sol surya namaskar el normalito muy bien otra vez manos vamos a hacer el último para continuar con la clase clase de pierna espalda derecha ahora si que brazos bien relajaditos a los costados sigan sigan inhalando y exhalando vamos a continuar inhalando y exhalando listo manos hacia arriba manos hacia el tapete mirada hacia adelante exhalo bajo mi cabeza mando pierna derecha e izquierda hacia atrás chaturanga perro boca arriba perro boca abajo inhalo volteando mis palmas vamos a mandar la pierna derecha en medio de mis manos llega a la izquierda hacia adelante suelto mi cabeza inhalo miro hacia adelante bajo mi cabeza exhalo manos hacia arriba y exhalo manos hacia mis costados inhalo manos hacia arriba exhalo bajo mis manos inhalo volteo a ver hacia adelante y exhalo bajo mi cabeza vamos a mandar la pierna izquierda y la derecha hacia atrás me quedo me quedo en plancha bajo rodillas empeine toca mi tapete brazos pegados y bajo a chaturanga y perro boca arriba inhalo y exhalo perro boca abajo volteo volteo a ver mis palmas y mando mi pierna izquierda hacia adelante seguido del derecho estiro mis piernas suelto mi cabeza inhalo volteo a ver hacia adelante y exhalo bajo mi cabeza inhalo manos hacia arriba y exhalo manos hacia los costados pues esto 108 veces es como se celebra el equinoccio en el yoga ¿no? para recibir la primavera y las buenas vibras y todo eso ¿no? otro eso que voy a continuar con la clase entonces manos hacia arriba manos hacia el tapete de nuevo y voy a poner rodillas en el tapete y me voy a acostar pero de lado estamos así muy a gusto te incómodas te incómodos pero lo que vas a hacer es estirar la pierna derecha o la izquierda ¿no? la mejor te quedaste del otro lado pues no hay problema y lo que vas a hacer es subir y bajar pero que no toques no toques el suelo es inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo inhalo y exhalo y exhalo y exhalo listo vamos a continuar con esta pierna no la vamos a dejar descansar aún vamos a tirar pierna vamos a mandarla hacia adelante toca el suelo con tu punta del dedo no hay problema y lo vamos a mandar hacia el centro aquí la dejas aquí en el centro no la bajes y hacia atrás ahí si tocas con la punta del pie muy bien eso es lo que vamos a hacer vamos a empezar entonces hacia adelante centro atrás y luego la resta hacia el centro adelante en medio atrás en medio adelante en medio atrás muy bien vamos hacia adelante y hacia atrás vamos a hacer la última hacia atrás centro y adelante muy bien bueno pues ahorita que sientes toda tu pierna calambrada vas a cambiar de lado muy bien vamos a continuar casi no me veo aquí estoy ah si aquí estoy entonces vamos a estirar pierna izquierda y vamos a bajar subo bajo y ahora vamos a hacerlo de centro en frente centro atrás muy bien vamos a iniciar en 3 2 1 ya estamos en centro en frente centro atrás 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 1 14 15 16 15 16 16 18 20 20 20 muy bien cerramos piernas vamos a poner de nuevo en cuatro puntos los ponemos en cuatro puntos y ahora lo que vamos a hacer fíjate que tus hombros y tu codo y tus muñecas estén alineados igual tus piernas y lo ancho de tus caderas, muy bien y vamos a hacer giros hacia la derecha ahora se les tierra si te doy las rodillas pon un soporte, pon una almohada y lo que vamos a hacer es vamos a levantar piernita así dobladita apuntando mi palma del pie hacia arriba y bajo, muy bien dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cambio de pierna inhala exhala inhala cuando tengas tu pierna aquí arriba y exhala cuando esté tu pierna bajando muy bien ahora vamos a poner nuestros antebrazos en el tapete vamos a mover las muñecas hacia los dos lados muy bien para darle esa relajación y lo que vamos a hacer ahora es luego vamos a subir la piernita estirada inhalo y exhala y exhalo inhala y exhala inhala y exhala vamos a dejar la siguiente arriba y exhala y exhala bajo piernita y ahora la izquierda hacia arriba y hacia abajo inhala y exhala y exhala la siguiente se queda arriba bajo lentamente y me voy a ir a la sala de niño abro un poquito aquí mis piernas para que mi panza pueda bajar en mi pecho y respirar mejor y todo eso ¿verdad? estiro brazos listos vamos a ir a la sala de mi Manos hacia atrás, hacia mis pies. Inhalo, me voy a acostar sobre el tapete, se acuestan así, ¿no? O sea, boca abajo. Y vamos a tomar piernita derecha, izquierda y nos acercas hacia tus pompis. O sea, acá es como que si quisieras ahora con tus talones tocar el tapete. Sueltas. Vas a levantar tu pie derecho y vas a subir tu pierna izquierda en tu talón. Gracias. 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 Relajo mis piernas Ahora flexiono mi pierna izquierda Y voy a subir mi pierna derecha Y a gusto, disfruta Bajamos la piernita Estiras las piernas de nuevo Ponen tus antebrazos en el tapete Vuelta a ver Tu pie derecho Y tu pie izquierdo Volteas Hacia adelante Y vas a tratar de poner aquí tu hombro sobre el tapete Y dejar tu cadera así, ¿no? O sea, tu cadera tocando el suelo Nomás matas aquí tu manita Tu hombro Reposando tu brazo ahí Con esta mano pues tratas de hacer de esta palanca Como que hacer la torsión, ¿verdad? Y ahora hacia el otro lado De nuevo voy a poner así como que en el tapete con mis antebrazos Y ahora voy a llevar mi brazo derecho hacia acá Y hago lo mismo Y ahora voy a poner así como que en el tapete con mis antebrazos Y ahora voy a poner así como que en el tapete con mis antebrazos Y ahora voy a poner así como que en el tapete con mis antebrazos Y ahora voy a poner así como que en el tapete con mis antebrazos Cuatro puntos y te vas a ir de nuevo a la sala de niño. Cuatro puntos y vamos a hacer gatovaca, inhalo mis pompis, mi cabeza hacia arriba y exhalo, lo contrario, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, vamos a hacer tres más. Última, muy bien, se acuestan boca arriba, estiras tus piernas y tus brazos, te quedas enlazada de Shavasana. Gracias por ver el video. 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 Comienzas a mover los dedos de tus pies. Tus rodillas. Tus caderas. Tus caderas. Mueves. 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 Te estiras. Estirate si te hace falta. En algún lugar. Un ladito que quieras estirar de tu cuerpo. Aprovecha. Es tu momento. Porque ya se está terminando la clase. Te sientas. Muy bien. Sentados en posición de media flor de loto o loto o de alguna manera que tú te sientas cómoda o cómodo. Muy bien. Espalda derecha. Hombros relajados. Manos en posición de regreso frente al pecho. Inclinas levemente tu barbilla. Manos hacia la frente. Y nos inclinamos diciendo namaste. Bueno. Espero que os haya gustado la clase. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a Becky. Que siempre está haciendo su clase. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Por estar le echando. Sorry. Me entró una llamada. Ja, 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 ja. No sabía que pasaba eso. Ah, bueno. Como les decía. Uf. Sí que terminé espinada con esta hermosa clase de hoy. Bueno. Buenas noches. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Y saludos a Carmen. A Yuyita. A Isabel. A Carlos. A Becky. A Pita García. Que creo que ahí está escondida por ahí. Y no he dicho nada. Por eso no sé si esté. Pero pues a ver. Sí. A todos los alumnos que de repente se reportan aquí a las clases. Muy bien. Entonces nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día martes. Muy bien. Compartan esta clase si les gustó. Muy bien. Bye. Ah. Pues ahí está. Pita. Sí me. Aquí vi tu foto de perfil. Pues más o menos. Si me fijo. Me fijo. No crean. Por eso les digo. Tomo lista. ¿Creen que no? ¿Creen que no tomo lista? Pero sí. Nomás que no les digo nada. Pero aquí digo. Hoy falto. Tache. Bueno. Pues. Bye. Cuídense. Ahí también volvió a entrar Misaki. Pero no sé si hizo la clase. O si. Si no. Pues de tarea. Que la hagas. Ándale pues. Bye. Para seguir avanzando. Bye.